en la que es sabiduría maya conocerte a ti mismo mejor a tu vida jueves 28 de marzo del 2019 tenemos el día del mago espectral puluk ish el quino día número 154 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquín aquí estamos estamos ya en casi el penúltimo día de portal de activación galáctica estos casilleros en verde la energía es más intensa el sol está más activo mantener nuestra paz y nuestra armonía disuelvo con el fin de encantar divulgando la receptividad sello la salida de la temporalidad con el tono espectral de la liberación me guía mi propio poder duplicado soy un portal de activación galáctico entra en mí el mago ish es el sello solar maya número 14 el mago es la temporalidad es la magia es la resistividad es la integridad es la humildad es el conocedor la conocedora de los secretos el mago y nos invita a ser receptivos a limpiar nuestra mente para poder recibir la información que el sol que la tierra nos manda constantemente nos invita a vivir con integridad el mago es íntegro la mayoría de las personas no somos íntegros pensamos una cosa decimos otra y hacemos otra ser íntegro se se puede confiar en nosotros en hacer lo que decimos que vamos a hacer el mago es humilde no se pierde en este maya en la ilusión sabe que hay dualidad en la cosmovisión maya las personas con este sello crecía mucho tiempo en la oscuridad para conocer la oscuridad el mago conoce la oscuridad la oscuridad encierra el mayor potencial de luz un buen día para hacer realmente lo que decimos que vamos a hacer ser íntegros ser humildes evitar buscar reconocimiento hay un ego espiritual a menudo nos podemos sentir especiales más superiores más conscientes etcétera solamente demostramos el nivel de conciencia de inconsciencia el tono número 11 numerología maya las dos barras y el punto espectral es el tono de la liberación el tono 11 nos invita a liberar a soltar a disolver para alcanzar el propósito que nos marca la semilla en esta onda encantada que es romper las cáscaras que nos limitan sembrar la semilla de alguna intención de algún proyecto que hemos postergado tomar riesgos ser más espontáneos se vendar ser tan estructurados nos limitamos y limitamos a los demás y lo hacemos con la energía del mago siendo temporales viviendo el momento presente en la aquí y ahora liberar soltar lo que nos soltamos nos somete que sería bueno que soltara es importante también disolver creencias que solamente nos limitan no vemos las cosas como son la vemos como somos dependiendo nuestras creencias nos guía nuevamente el mago espectral se duplica la energía y es más intensa esta energía la energía chamánica el mago es el chamán es la chamana conocedor de los secretos de las plantas de sanación les recomiendo mucho realmente un buen día para estudiar las plantas las plantas medicinales verdad muchas personas todavía están con una cuestión alópata de medicina y todo y tiene su lugar pero hay maneras más naturales que no agreden tanto al cuerpo aprenderlo esta energía es el conocimiento realmente y bueno el kin análogo que es la energía más afina a nosotros es un don un complemento y es el don de la serpiente espectral la serpiente chichán es el sello solar maya número 5 aquí la tenemos y es muy importante en la cosmovisión maya la serpiente esta se llama maya la serpiente nos recuerda a lo material lo terrenal nos recuerda elevar nuestra kundalini la mayoría todavía estamos trabajando chacra raíz elevar evitar reaccionar inconscientemente a las situaciones de la vida en vez de responder conscientemente la serpiente la serpiente nos invita también a prestar atención a nuestro cuerpo físico es el vehículo del alma el cuerpo habla es a través del cuerpo que alcanzamos mayores niveles de conciencia un buen día para para meditar para disfrutar de esta experiencia material podemos poseer todo la cuestión es que las cosas no nos posean el poder oculto es el poder de la mano que es mi sello de la mano eléctrica y la mano maní que es el sello solar maya ya mi amor gracias gracias por tus compañeros es el sello solar maya número 7 la mano nos invita hoy a realizar a sanar es el conocimiento las herramientas espirituales estos vídeos son una herramienta si estás escuchando lo es por algo con una palabra una frase que te resuene tiene el potencial de ayudarte en tu camino la sanación empezamos sanando heridas de la infancia todos poseemos un niño interior herido es el niño que fue herido lo traemos cuando somos adultos y nos hace reaccionar esas heridas a las situaciones de la vida en vez de responder evitar apegarnos a las herramientas porque a menudo podemos sentir que sin las herramientas pues no vamos a caminar verdad o sea nuestro camino no va a evolucionar no a pegarnos el poder está en nosotros pero utilizarlas porque son de gran ayuda estas lecturas todo este tipo de sabiduría y hay mucha información especialmente a través de la internet el tono 3 eléctrico y la mano también es el servicio con tono 3 es doble servicio un excelente día para brindar servicio a los demás hay dos caminos servicio al ego y servicio a los demás la mayoría de las personas brindamos solamente servicio al ego solamente nos interesa a nosotros o quizá la familia de sangre todos somos uno ayuda y bueno el kinantipoda el reto del día es el reto de la semilla espectral buluk khan y la semilla es el sello solar maya número 4 estamos en la onda encantada de la semilla y bueno la semilla khan nos invita aquí está a ser conscientes de nuestro potencial tomar riesgo ese es el reto evitar ser tan estructurados tan metódicos la mayoría de las personas somos muy metódicos nos enseñan a buscar la seguridad constante en todo es como vivir en máxima seguridad la semilla nos invita también a realmente ver nuestro potencial y que ahora es terreno fértil especialmente en esta onda encantada estamos transitando el castillo azul oeste del quemar de la transformación estamos en una transformación profunda en grandes cambios y a menudo los grandes cambios se dan de una fuerte sacudida no es el final es el inicio continuando a la luna cósmica que estamos también en una purificación emocional las emociones pueden ser difíciles de manejar hay que sentirlas pero no consentirlas consentir una emoción es irte y estar pensando y por qué me hizo y si no me hubieran hecho a ver qué estás haciendo mi amor no andes mordiendo ahí vaya no andes mordiendo eso mi amor que está la luz por favor ese es un adorno no es para morder gracias y bueno esa es esa purificación emocional especialmente como hombre verdad date la oportunidad escoge un espacio si tienes ganas de llorar llora no es debilidad es sanación sin realmente expresar las emociones no hay sanación tú crees que reprimir reprimir soy fuerte no se va a somatizar en una enfermedad en artritis problemas circulatorios en un cáncer todos esos sodios esos resentimientos por muchos años hacen que las células se afecten y bueno continuando la onda encantada de la semilla está aquí comenzamos estamos en este peldaño estos 13 días la semilla aquí estamos la semilla nos invita a sembrar la semilla de alguna intención de algún proyecto que tememos ahora es el momento realmente de llevarlo a cabo es tierra fértil todo se da si cuidamos el jardín realmente romper esas cáscaras que nos limitan para los mayas nacemos como semilla y la vida física es una oportunidad para romper esas cáscaras y llegar a ser los que somos pero la mayoría transitamos el portal de la muerte volvemos al plano espiritual y realmente no nos expresamos nos mantuvimos ahí el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo faltan dos peldaños más y vamos a terminar esta onda encantada y vamos a comenzar la onda encantada de la tierra magnética conexión con la tierra señales que se van a dar sincronicidades evolución si te interesa conocer más acerca de ti tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa archivo pdf más de 60 páginas con años de investigación literalmente un librito de camino de tu vida y un vídeo una lectura 35 minutos compartiendo información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida todo es sincrónico en esta onda encantada de la tierra por algo se da si te interesa o alguna lectura maya o alguno de los cursos que se ofrecen vía internet con apoyo vía whatsapp visita factormaya.com gratitud infinita por tu atención te reconozco, valoro y respeto luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino en la queja ayun hunakku, eva maya, hemao ¿cómo uno sincroniza lo que es con los familiares? y más que nada el conocerse a uno mismo o sea entender por qué soy como soy por qué he vivido las experiencias que vivo por qué a veces uno reacciona ante situaciones cuando no entiendes a veces por qué pero al menos yo como dragón cósmico empecé a entender porque yo me desvivía por los demás a veces yo daba mucho pero no sabía recibir sabía darme mi amor propio nutrirme a mi misma gracias me Gracias por ver el video.